Hola ¿Qué es tu nombre? Pele Oh Dios, ella se llama Pele Como la diosa, la de Queen Pele No puedo creerlo Pele, Pele, baby, baby ¿Puedes hacer la cajula? Mira chicos Qué guapa Pele Mírala, mírala Como las olas Yo lo hice ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok, déjame decir que puedo hacerlo con ti Ok A ver